¿Podemos hablar un poquito? Este es el criterio que tiene que haber en el Chile, por no hacer caso de correr la ambulancia en accidente de ácido. El registro audiovisual fue capturado por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia, quienes acompañaban al conductor de la ambulancia en medio de una emergencia, aunque no fue como las que acostumbran atender, ya que el conductor Samu Antofagasta resultó detenido por personal de carabineros. Testigos señalan que el hecho ocurrió porque el personal policial le insistió al asistente que moviera la ambulancia mientras se encontraban en medio de una emergencia. Ocurrió a las 15.30 horas de este martes, pues según explican funcionarios del mismo servicio, habrían cruzado una ambulancia en medio de las calles Baquedano y Balmaceda, a fin de resguardar a una persona que resultó lesionada por un accidente de tránsito. Fue así que este miércoles, directivos y gremios del Samu Antofagasta se reunió con el jefe de la segunda zona de carabineros con el objeto de aclarar la situación y sube establecer criterios al momento que ocurra algo similar. Históricamente la relación entre todos los estamentos que acuden a las primeras respuestas de emergencia ha sido muy buena, tanto con carabineros de Chile como con bomberos. La verdad es que no hay registros a nivel regional de una situación similar ocurrida previo al hecho ocurrido ayer y como les comentaba, la relación entre ambas instituciones siempre ha sido de las mejores. Un caso absolutamente aislado, donde ya tuvimos unas conversaciones con todos los entes involucrados y se van a realizar las coordinaciones para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir en un futuro. Aclarar la situación. Nosotros también hicimos alguna observación al respecto del procedimiento, en la que será materia de investigación. Entiendo que la investigación que instruyó, en este caso el general, es una investigación que en definitiva igual va a definir el relato de los testigos involucrados. Ya obviamente también va a haber una declaración de nuestro funcionario del SAMO. Mientras tanto, el general jefe de la segunda zona también se refiere a este hecho en particular, donde el criterio del funcionario de carabineros es el que debe primar al momento de una fiscalización. Es así que se anuncian medidas para determinar si el procedimiento está o no ajustado a derecho. El procedimiento que se gestó el día de ayer en ningún caso afecta o empaña las permanentes y constantes e históricas buenas relaciones que tenemos entre carabineros de Chile y el Servicio de Salud. Particularmente SAMU, tenemos una relación estrecha de coordinación. Formamos parte de la red de la primera respuesta de emergencia y eso no va a cambiar. La ciudadanía tiene que estar tranquila. Nosotros hemos analizado algunos aspectos de estas coordinaciones. Hemos recibido las observaciones, dudas y aprehensiones que han tenido respecto al procedimiento. Nosotros le hemos comunicado que hemos dispuesto una investigación administrativa para determinar los alcances del correcto o no actuar del protocolo policial. Y bueno, también nos hemos comprometido a mejorar nuestro sistema de coordinación, de comunicación para que estos procedimientos, este tipo de procedimientos no ocurran. Polémica que queda zanjada tras esta reunión entre carabineros y el SAMU Antofagast. Distancia provocada por esta detención que causa molestia entre los usuarios de redes sociales que en masa visualizaron el registro. ¿Cuál es el motivo de la fiscalización en plena emergencia y usted tampoco quiere decirme cuál es el motivo? ¡Suscríbete al canal!